hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien como ven pues no tengo luz pero voy a sacar un vídeo porque aquí tampoco tuve luz y bueno dije bueno voy a sacar algo hoy porque estaba jugando desde el celular qué pasa con la meta actual la meta actual de armas son las atomizer la núcleo y la cuáquer si yo he estado sentiéndome mucho en ese contenido pero por qué hago contenido porque la gente me dice porque hago tanto contenido con la cuenta de youtube y no toco mi cuenta una sencilla razón gente yo que soy youtube oficial hago un vídeo de ejemplo hago un utilizando el hok hace cuatro millones de daño solamente si le muestro ese vídeo a la gente de pixones le digo mira este hok está muy op tienes que evitar que mezclen algunos microchips porque hace que el hok haga hace demasiado daño y es injusto para el juego entonces así como lo hago yo lo hacen los otros youtubers oficiales y por eso es que hace poco ya no puedes mezclar ciertos microchips con el hok y el piloto legendario y porque los youtubers oficiales dieron ese feedback entonces pues nada la meta actual estoy probando la a ver si es efectiva con robots que son obsoletos en liga campeón como ustedes han visto he hecho vídeos con el roofing he hecho vídeos con hover con lancelot con el leo entonces pues mi conclusión es esta esta meta actual es dual sí porque es dual bueno anteriormente tenías que tener un robot o 12 como tú quisieras tener el robot de corta distancia con armas de corta distancia si voy a poner el ejemplo tienes que tener un ramana con gestor o tenías que tener una van a concluir génicas y ejemplo corta distancia y aparte pues tengan que tener alguno que otro robot de distancias medias o distancia largas dependiendo de tu gusto si alguno que vaya por balizas etc etc entonces tenías que tener pues variedad de armas etc así que sucede con esta meta actual bueno la meta actual es la meta pasada de grabana que se volvió súper castrosa porque todo el mundo comenzó a utilizar grabana porque a lo que era mucho más efectivo si era lo que mejor funcionaba lo que más causaba daño sin necesidad de saber jugar mucho causas mucho daño entonces pues nada esta meta actual es dual es súper efectiva de corta distancia y es súper efectiva de media distancia en que si en que nos beneficia eso a nosotros como jugadores bueno si tú tienes un pattern como éste hay gente yo he visto gente que tiene pattern MK2 y he visto gente que tiene Lancelot MK2, Griffin, Leos etc etc si tú tienes uno de estos robots que no son tan competitivos en liga campeón pues nada lo equipas con esta meta actual y vas a tener un muy buen desempeño entonces esta meta actual no todo es malo o sea no podemos centrarnos solamente en lo malo que sucede porque si no nos vamos a llenar de estrés y no vamos a disfrutar del juego yo me centro todos los días en que el juego no sirve en que el más me que no sirve que el juego es pay to win etc 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 no voy a disfrutar el juego entonces fíjense estoy dando una ventana para que ustedes se den cuenta bueno si tengo un robot quizás olvidado por allí en el hangar que es MK2 porque antes me gustaba mucho si quizás compro el pattern porque a mí me gustaba el pattern en su momento y pues es súper barato de subirlo a MK2 entonces pues se vuelve o no se vuelve útil pues si se vuelve útil en liga campeón puedes hacer mucho daño cuál es el problema del pattern particularmente y de algunos robots de vieja escuela que no tienen capacidad para instalarles módulos pasivos y en este caso el pattern tampoco tiene módulo activo entonces por allí ponte tu lana tacha le puedes colocar solamente un módulo pasivo entonces pues tienen esa pequeña desventaja en contra de los robots nuevos que tienen tres zócalos para colocar módulos pasivos entonces pues tienen esa pequeña desventaja pero aquí todo se resume a la habilidad que tú tengas con el robot si tú tienes una buena habilidad y el robot está bien equipado ojo este robot no es costoso de subir de nivel las armas si son costosas pero el robot no es costoso de subir de nivel entonces pues nada si yo tengo a este robot allí olvidado porque lo subí a nivel 12 quizás en su momento y lo que va a subir a mk2 pues simplemente con unas armas bien como estas bien niveladas tu robot va a tener una segunda oportunidad entonces pues yo estoy haciendo testeos acá en este vídeo le coloque un drone que solamente lo único que hace es bueno paraliza congela así también tiene el microchip que dispara hace tres mil de daño por allí es lo único que tengo así que digamos chetado aparte de las armas lo otro que le coloque a este robot que me dejó le coloque un piloto de adrianchón pero no tenía ningún tipo de habilidades súper especiales las habilidades así súper especiales que le coloque 7,5 por ciento más de daño en atomizer más el 5 por ciento más de daño que me da adrianchón pues lo otro más velocidad más durabilidad no tenía ninguna habilidad relacionada a los módulos porque no le puedes colocar módulos así que no no tiene el fijado del objetivo si ya no tiene muchas habilidades lamentándolo mucho para que tenga un mejor desempeño pero bueno la meta actual es dual y te da la oportunidad de utilizar efectivamente a robots con bajo perfil en esta nueva meta que pues está cambiándose que produce mucho año de cerca y de distancia media yo lo veo muy bien a mi parecer lo veo muy bien que los viejos tengan esta oportunidad de tener un buen desempeño quizás ojo quizás te encuentras contra un listo te encuentras contra un guábana de cerca y obviamente que ellos tienen ventaja sobre ti pero si tú lo manejas como yo estoy manejando esto se maneja como se manejaba antes el pato con el afil no sé si ustedes se acuerdan cuando se coloca en una esquina movida a la pantalla lanzada las afil y luego puste escondidas bueno así lo mismo aplique la misma técnica con esto estaba cerca de los edificios de las esquinas disparada pues me escondía y iba aplicando allí ese tipo de estrategia para que fuese útil el pato obviamente si me voy de de frente contra los enemigos para me van a violar porque no tengo resistencia no tengo ningún tipo de módulo y pues por más que haga daño y tengo un drone no soy competencia pero te diviertes bueno yo me divertí mucho de verdad me divertí bastante con este robot me pareció muy muy competitivo malo es que se me acercaran y tuviesen alguna habilidad porque me estudian pero mientras no se acercaban y yo lo tenía como un robot de distancia media súper súper útil yo tengo en mi cuenta un pato nivel de mercado si en mi cuenta principal tengo uno pero no tengo estas armas y quería hacer este vídeo con mi cuenta principal pero no no las tengo tengo dos nada más entonces bueno no puedo completar la meta para hacer el vídeo si me pareció muy 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 interesante el desempeño del pato en todas las batallas en algunas me mataban pues como siempre ese pues fíjense acá en este list que ya me tenía capturado yo intento intento retroceder pero el pato es demasiado lento a pesar de que le coloque aumento de velocidad pero no soy competencia con ton lees pero fíjense que me divertí durante cuatro minutos con el pato hice daño mantuve el enemigo atrás y pues funcionó pues si funcionó entonces bueno gente les queda mostrar eso los beneficios de esta meta desde otro ángulo si te permite puede utilizar robots de bajo perfil que no son competencia actualmente te los permite utilizar hacer un buen daño tener un buen desempeño utilizar utilizarlos con buena estrategia y si tienes la posibilidad de colocarle un drone fíjense que no utilice ningún drone chetado si ningún drone chetado solamente habilidades normales paralización congelación congelación si nada de puntos de resistencia aumentos de daño nada de eso porque no podía porque el pato no tiene módulo activo entonces pues nada como ven en el vídeo me pasé al otro lado me pasé con el aumil está en la cuenta youtuber me gasté como que 20.000 de platino subiendo de nivel a este robot estoy probando porque bueno a mí me gusta mucho el artur pero como yo sé que hay gente que le gusta el aumil pues estoy viendo para bien para ver como también vuelvo chetado al aumil cuando llegue el minus y de verdad que me quedé sorprendido porque el aumil hace un daño descomunal o sea es descomunal el daño que hace este titán ya sabía que estaba súper chetado porque me enfrentaba contra aumil pero de verdad que con tres carnívor reactor en contra los titanes este titán hace un daño descomunal o sea de verdad que siento que bueno después de ahí me llevo los titanes en cuestión de una gáfaga de disparos a este casi no le he puesto atención porque quería testear al titán si que me haga un poco de daño pues me daba igual pero simplemente quería acercarme lo suficiente a los titanes y causarle la mayor cantidad de daño fíjense aquí como lo mate en una gáfaga le cae un poquito más de la mitad de la vida pero es brutal el daño bueno gente les queda compartir eso espero que vean esta meta desde otro ángulo y quizás si consiguen el atomizer la cual que la núcleo pues lo pueden testear en una natacha lo pueden testear en un leo lo pueden testear en algún robot que a ustedes les guste que ya no sea competitivo pero que ustedes puedan utilizarlo en liga campeón cuando va a salir la núcleo cuando va a salir la cual que la toma de ser al taller de 2.0 he hecho esa pregunta como mil veces y no obtengo respuesta al parecer al parecer ahora no es como antes que se acaban las cosas más rápido como que quieren volverlas no sea como que sacarle el jugo más tiempo que solamente puedes obtener las en cofres vainas así no usa ni idea de verdad de verdad no me gusta esa parte y lo he dicho no pues no me gusta no me parece que hagan eso porque hay que dar la oportunidad que la gente normal obtenga la meta nueva bueno gente nos vemos en un próximo episodio espero que les haya gustado y nos vemos bye bye suscríbete